Cuando crezca quiero curar a las personas y yo a los animales. Cuando crezca quiero ser deportista y yo artista. Cuando crezca quiero explorar el mundo y yo investigar las cosas. Cuando crezca quiero ser fuerte. Cuando crezca quiero ser feliz. Cuando crezca quiero ser yo misma. Cuando nos ayudamos el uno al otro podemos ser los que quedamos. No.